Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero Poetas de expertos en acción Programa 171 El Hombre 1 De Carmen Conde Le han buscado por las calles Por todas las calles Por todas las casas Jareando su odio Pero no le encuentran en las casas No está Ni en las calles Chimbrosas Ni en los cines encubridores Ni en las salas de fiesta No está No Y le siguen buscando No van a los montes ni a las selvas No le buscan en las fuentes de los ríos Ni en las salas Ignoran los arroyos Las praderas Por allí no le buscan No Y le siguen buscando Y le siguen buscando En las plazas con tecleo de aire pútrido En los ministerios desolantes En los comedores de cocina falsa En las alcantarillas rehabilitadas No está No Le seguirán buscando Detienen a aquel Algún cualquiera De cualquier parte No es él No Y lo encierran A ver si acaba confesando Que él Es él Siguen con otros Y otros No Tampoco Un rostro Una estatura Unos pies Y unas huellas digitales Más rostros Más pies Y manos Caras y caras Fichas Protocolos No van a las bibliotecas Ni a los museos Ni a los conciertos No le buscan allí No van No Tampoco ¿Acaso? Podrían encontrarle ¿Por qué ahora? Y está en todas partes Caliente Erdido Seguro No huye Ni se esconde Clama Porque le encuentren Y reconozcan Y perdonadle el error Y perdonadselo Acudan a él Para seguirle O para intentar Precederle Es lo mismo Yéndose hacia Pero no No van a encontrarle Nunca Así no Porque no es el camino Carmen Conte ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ahora habrá un poema de Albert? Que yo sé que dice No vendrá Salud del Tren Sí, sí, sí Ese es Albert ¿No? Que el mismo Hablaría una cadencia Grupo Cero Explica Simplifica Divide Y ama La libertad De pronto Entró la libertad La libertad No tiene nombres No tiene estatuas Ni parientes La libertad Es feroz La libertad Es Delicada La libertad La libertad Es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico De la Moncloa Poetas despiertos En acción Hola Muy buenas Muy buenas noches Buenas tardes Vamos a cantar Un poema De Miguel Oscar Menaza Que se titula De hambre Y de libertad Ya Hemos muerto Ya fuimos El águila nocturna Tocada en pleno vuelo Somos ahora Una manada De bisontes Platas antiguas Y soledades Caen Va por el murmullo De nuestra locura Corriendo Hacia el futuro Ídolos Ídolos De papel Caen Esmaltados Ídolos Masisos Ídolos De piedra Caen Conumentos Antiguos Ídolos Ídolos Del semen Infinito Y de las Váginas Abiertas A los Cuatro Vientos Ídolos De bronce Marcas Históricas Aparentemente Indelebles Se sumergen En nuestras Palabras Cotidianas Abandonan Su soledad Marmoria Viven Con nosotros Fuimos La mejor Ilusión La suprema Ilusión De los Contrastes Al día Oponíamos La noche Al sol La luna Al hombre Oponíamos La mujer Al sexo La palabra Después Vino La muerte Roja Bordeando Los colores Del muérdago Alterando Los ritmos Respiratorios El bien El bien Alterando El mar Rítmicamente Alterando Todos Los sentidos La muerte Vino a vivir Tranquilamente Entre nosotros Poderoso Ídolo Entre Ídolos En nuestros Brazos Majestuosa Reina De la libertad De la libertad Laura López Dice Bravo Hola compañera Laura ¿Qué tal Laura? ¿Qué tal? Pino Lorenzo Aquí tan cerca Aquí tan cerca Hola Norma Dice Pino Lorenzo Laura Buenas Ah porque Norma Le había dicho Hola Pino Pero saludo general Buenas tardes Pino Lorenzo Paco y Robles Ignacio Guizar Saludos afectuosos Para todos los colegas Sergio Macués Buenas tardes Artistas Ignacio Guizar Muy buenas noches Súper Está soñando el Madrid Bueno Escucha Si escuchan un ruidito Es la tuya Un hombre sin otros hombres Es como un hombre sin manos Sin hablas Ella me dijo Con el trabajo He perdido mi sonrisa Y yo le dije No has perdido Has abandonado tu sonrisa Corinto Corinto Inútil Al cine Quiero ir al cine Eso quiero Todas las mujeres Semidestruidas Por hombres Que no pueden amarlas Qué barbaridad Una verdad Atada a sus escombros Si no hubiera habido Nada de amor Ella Me tendría que agradecer Casi todo No me negué a nadie Y sin embargo No me terminaron De hacer lo peor Cuando se renuncia Hay que saberlo Se renuncia a nada Todos hablan Pero nadie habla del habla Son todos mudos Todos escriben Pero nadie escribe de la escritura Son todos mangos Ejemplo de delirio Te amo Quise que el mundo Fuera para todos Y entre todos Casi rompen el mundo Yo buscaba personas como yo Y me perdí La división del trabajo Produce civilización Tengo que resolver a mi favor Es decir A favor de la poesía Busca el terror Que no lo encontrarás Fuera de ti El dinero No necesita ningún manejo Después de cierta cantidad Es el dinero El que maneja Algo me hace bien Y eso Se llama poesía Voy hacia ti Oh Dueña Señora De este Porvenir Incalculable Asombroso Lo mínimo A veces Hace lo máximo Estoy contento Porque me he distanciado De los problemas Y me sigo Ocupando De ellos Tengo que poder Proyectarlo Antes de realizarlo Concepto de trabajo Muchacho Concepto de trabajo La distancia es En psicoanálisis La única posibilidad De ver O no ver Algo Pero No siempre Lo psicoanalítico Es ver Si no me pongo En el centro De la cuestión No habrá cuestión Hostilo Entre lo que ya soy Y lo que habré de ser Y eso es Todo el tiempo Trabajamos con un real Que en lo sucesivo Será situado En el campo De la ciencia Como lo que el sujeto Está condenado A no alcanzar Pero que ese No alcanzamiento Mismo Revela Superado En el drama De la soledad Un hombre puede ser Todo lo grande Que quiera Vivimos desesperados Tratando de librarnos De los mismos prejuicios Que nosotros Mismos Construimos Les hablo El amigo Invisible Bravo ¿Sabéis Cómo se queda Un mago Después de comer? Majo Sí, no Magordito Me da un café Con leche corto Se me ha roto La máquina Cambio Camarero Este filete Tiene nuevos Muchos nervios Normal Es la primera vez Que se lo comen Está bueno ¿Qué le dice Un techo a otro? Techo Con esos cinco Techo De menos Techo Bueno Voy a un poco De psicoanálisis Eso es Buenas tardes Un pedazo Un pedazo Del proceso De enfermar Siguiendo a Freud En el curso Dictado En la Universidad De Viena Introducción Al psicoanálisis Dado por Miguel Oscar Menaza El proceso De enfermar Entre estas cosas ¿Qué dice? Dice lo siguiente Sobre las relaciones Sexuales Yo pienso Que en una posición De conversación Con la pareja Sexual Con el Pantener Sexual Se puede Alcanzar Una dimensión De goce Parecido Entendiendo Que en los sistemas Actuales A igual estado De sanidad La mujer Todavía Goza más Que el hombre Es decir La mujer Puede hacer Partir De cualquier Zona De su cuerpo El estímulo Para la excitación Y para el orgasmo Para el hombre Esto resulta Bastante más difícil La máquina sexual De la mujer Por eso Se la reprime Es una máquina Sexual Comparada Con la del hombre Perfecta No perfecta En sí misma Comparada Con la del hombre Perfecta En tanto El hombre Por los modelos Culturales Sexuales Está obligado A tener Una erección Y no solamente Esto Sino que Desde la mujer La orden Que le viene Al hombre Es que no hay Relación sexual Verdadera Si él No tiene Ejaculación Y por lo tanto El sometimiento Del hombre A la reproducción Es a veces Más grave Que el que tiene La propia mujer En tanto A él No se le permite Gozar Si no tiene erección Y una vez Que tiene erección Si no eyacula No es un acto Exceso al completo Cuando nosotros Sabemos que eso Es una equivocación Es decir Un prejuicio El hombre Puede también Por haber sido Niño Y por haber estado En brazos De la madre Gozar Con cualquier parte De su cuerpo Porque normalmente La madre Al tener al niño En la función madre Al tenerlo en brazos Lo acaricia Es decir Va erotizando Todo el cuerpo Tanto del niño Como de la niña Estoy diciendo Que así Como al chico Se lo hace orinar En el orinal A los dos años Al año y medio O a los ocho meses En realidad Se lo estaba preparando Para una situación Que manejaría recién A los cuatro O cinco años Es decir Estoy mostrando Cómo un modelo cultural Transforma La biología Y por el mismo mecanismo Los modelos culturales Son los que van Transformando La sexualidad Cuando digo Que la mujer Puede gozar Con todo su cuerpo No estoy hablando De la mujer cotidiana Normal En la mujer cotidiana Normal Normalmente No goza Ni siquiera Con sus órganos genitales En tanto El informe Kinsey Afirma Que el 70% De las mujeres Son frígidas Hasta el quinto año De su matrimonio Pensamos Que estas mutilaciones Estas incapacidades La nerviosidad común La angustia Todas las enfermedades Del sistema nervioso autónomo El asma La úlcera Las enfermedades Del colágeno Las enfermedades De la piel Las enfermedades Ginecológicas Se pueden explicar Dice Freud Por la represión Inadecuada De la sexualidad Bueno, ya está ahí ¿Eh? Muy bien Esto Incita también A una consulta En nuestro departamento De psicoanálisis Grupo 0 ¿Eh? El teléfono El teléfono El teléfono 917581940 Y también El email Actividades Arroba Grupo 0 Punto info Muy bien Cualquier consulta Desde cualquier parte Del mundo Puede ser Bien En francés Y en francés Y en francés Mariví Ávila Buenas noches Amelia Díez Cuesta Dice gracias A la poesía A los poetas Y a los chistes La alegría Está presente Temo Temo Hermosilla Dice hola 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 Ana María Oliva Dice saludos Desde Buenos Aires Bueno Hola María Oliva ¿Un chiste, Elena? Sí Dígame, dígame Dígame cuál es el motivo Dígame el motivo Por el cual quiere separarse Mi marido me trata Como si fuera un perro Y eso Le pega No Quiere que le sea fiel De salto mortal La bomba de neutrones O el último lujo del amor Y sus antídotos La bomba heterosexual O padre Hay uno solo Introducción Partamos de la base Que el amor Y la lucha Y la lucha de clases Son dos entretenimientos Del hombre moderno Estructuras Que llevadas al paroxismo No existen Solo se transforman Solo muere lo muerto Reconstruye una vez más El oráculo El viejo torpedero Una vez más Contra el destino Contra la bella humanidad Que me gobierna El viento polar Esta vez Ni tebas Ni tiresias El enigma El viento polar Por decreto Por ley Por propia voluntad No habrá ceguera No habrá ceguera En este cuento El rey Descubrirá Los torpes movimientos De la reina Y quitará Sus atributos Y el ministro Loco de terror Intentará Hacerse invisible Pero solo Conseguirá Viento polar Para que mi nombre Te nombre Un cuento Misterioso Sobre la piel De los nadadores Invencibles Y a la mar Un millón De almejas Doradas Y robustas Ostras De salvajes Perlas En sus vientres Para enhebrar Los collares Del festín final De la orgía Canibalística De fin de siglo Al son De palabras Multicolores Y música De obores El rey Y su nuevo Flamante Hombre Rescatado De las garras Del amor Devoran Con los movimientos Precisos Las palabras Necesarias El cuerpo Mutilado De vuestra Majestad La reina Y entre los gritos De viva el rey Padre Y uno solo El último Y bochornoso Espectáculo De la reina Con sus últimos Trozos De carne Y al grito Animal De todo Por amor Se abraza Al rey Sacudido Ahora En su propio Tiempo Y vocifera Salvaje Herculia Dueña De su propio Despedazamiento El tiempo Del orgasmo Final Y a partir De ahora Una nueva Ilusión Presenciar La matanza Moderna Y esta vez No habrá Ni siquiera Dolor Todo será En silencio Recuerdan Como en el viejo Amor El espectáculo Será la música Sin sexo Un solo De neutrón Después de la función El decorado Será eterno Esta vez Tu promesa Que ni una piedra Ni un solo Monumento Caerá La neutra E invisible Caricia Solo mata Pasión Mis últimas Amantes Mis enamoradas Muertas Opongamos A la neutralidad Infinita Del amor La instancia Revolucionaria Del sexo Venid Cálida Locura Invadid Los laboratorios Atómicos Benefactores De la humanidad Ya lo sabemos Detrás Del cálculo Perfecto Nos espera La muerte La algarabía De un encuentro Infantil Con mamá A la salida Del colegio Detened Vuestra sonrisa En el tiempo De los tiempos Disponemos Contra Vuestra Invisible Arma Mortal La invisible Defensa La telaraña Inmortal De nuestros Sueños Te manda saludos Ana María Oliva De Buenos Aires Hola Ana Besos Una canción Voy a cantar Una soleada El pobre hombre El pobre hombre Estaba Sentado en la vereda Sentado en la vereda Con una mano extendida Hacia el sol De poniente Cuando bajé Cuando bajé la vista Me encontré Con sus ojos Que no pedían nada Ni comida Siquiera 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 Colgado de su cuello En un cartel Decía No ambición No ambición No piedad Soy fuerte Todavía Todavía Creyendo Comprender Le tiré Unas monedas El hombre Venido Con cierta Altanería Y esbozó Una sonrisa Para Poder Decirme No quiero Su limosna Perdón Busco Busco Trabajo Busco Trabajo Al que no quiero Su limosna Busco Trabajo ¡Bravo! 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 Hola ¿Está Agustín? No Estoy Encomodín ¿Dónde cuelga Superman Su supercapa? En su superpercha En su superchero En su superchero En su superchero Buenos días Busco trabajo ¿Le interesa Jardinero? Dejar dinero Si lo que busca Es trabajo Pino saluda Nancy Urtubia Dice Bravo Quepa Y al grupo Cero En estos momentos En Chile Estamos viviendo Algo histórico Por votación De plebiscito A cambio O rechazo De la constitución Que sea Lo mejor Para nuestro país Gracias Por compartir Su alegría ¡Vamos Chile! ¡Vamos! ¡Vamos Chile! Gracias Freud dice Junto con Abraham Que la fase oral Es decir Que el desarrollo Primitivo De la libido Se hace Cabalgando Sobre el impulso De la necesidad De la boca Como zona erógena Es decir Que sobre el impulso De la necesidad De comer Es donde Se va a montar La libido Del recién nacido Y se va a desarrollar Esa zona erógena Esta fase oral Va a tener a su vez Dos fases Una antes de los dientes Y otra con los dientes A esta le continúa La fase anal Donde el desarrollo Biológico De los pares sacros Que inervan La zona genital Anal Vesical Vaginal En la niña Adquirirán Su completo desarrollo En el cuarto O quinto año De edad Es decir Es darle Suponer Que esta fase anal Es posterior A la fase oral El niño Va desarrollándose Alrededor de las posibilidades Orgánicas De sus esfínteres Anales Es decir Expulsión O retención Relajación O contracción Del esfínter anal Dos fases De la libido Una fase Expulsiva Y otra Retentiva Más adelante Va a haber Una fase genital Donde la libido Se va a organizar Se va a desarrollar Partiendo de los órganos genitales Propiamente dichos El pene en el hombre La vagina en la mujer Antes de esta fase Genital adulta Hay una fase Teórica Es decir Estas etapas También son teóricas Pero tienen la gracia De poderse conectar Fácilmente Con el crecimiento Biológico Del niño En tanto El niño La única parte De su cuerpo Que utiliza Cuando nace Es la boca Y más allá De nuestros puritos morales El ano Cuando adquiere Su desarrollo Como tal Tiene la misma capacidad Que la boca En tanto Es una parte Del aparato digestivo Es decir Así como pueden Entrar cosas Por la boca Pueden entrar Cosas por el ano Y así como pueden Salir cosas Por la boca Pueden salir Cosas por el ano Además Así como Masticando La comida La rompo La destruyo Así puedo Con mi aparato digestivo Hacer con mi materia fecal Lo que a mí Se me ocurra Una materia fecal Grande Una materia fecal En trozos Pequeños Es decir Que en el aparato digestivo Se van a dar Funciones biológicas Sobre las cuales El albido Se va a montar Para permitirse Su desarrollo Esta etapa teórica Entre la fase anal Y la fase genital Se llama Etapa fálica Que es tanto Para el niño Como para la niña Que no depende Del pene Porque del pene Va a depender En el hombre La fase genital adulta Y que no depende De la vagina Porque de la vagina Va a depender En la mujer La fase genital adulta Es una fase teórica Porque parece ser Que no se puede asociar Con ninguna parte del cuerpo En este desarrollo De la libido Es desde donde parten Todos los autores Para hablar Del proceso De enfermarse Los más modernos Los más antiguos Los más inteligentes Los menos inteligentes Abraham Junto con Freud Van a explicar Que si la ficación Es en la etapa oral primaria Donde el niño Se relaciona Con la realidad Succionando La enfermedad posible De desarrollarse En su vida adulta Es la esquizofrenia Si la ficación Es en la etapa oral 2 La etapa de los dientes Donde el niño muerde Destruye la materia Antes de incorporarla Va a generar Como posibilidad El campo de la melancolía En la etapa anal 1 Que es la etapa de expulsión El chico todavía No controla Es pínteles Pero ya siente el ano Donde puede llegar A sentir Que le regala mamá Ese poco de él Esa parte de él Esa caca Que sale de su cuerpo Como un regalo Y de ahí La confusión Entre caca y dinero Entre caca y niño Entre niño y dinero Entre dinero y pene Estas equivalencias simbólicas Están dadas todas Por lo que el niño siente Por esa materia Que sale de su cuerpo Que se desprende De su cuerpo De esa materia Que pierde El niño se asombra Después De haberse comido La pasta El caramelo La chocolatina Que uno le da Cuando la termina de comer Se asombra Que haya desaparecido Es decir Puede en caso De extrema sensibilidad El niño Llorar Después de haberse comido La golosina Puede instalarse en él Un mecanismo de culpa Al comerse Despedazando Ese caramelo Que en realidad Representa para él Un objeto De amor En la etapa genital Se supone Que no se dan Enfermedades En la etapa Genital adulta Donde ya el sujeto Psíquico Ha organizado Su sexualidad Alrededor De la zona genital Y por último De la etapa Fálica Esa etapa Teórica Los grandes clínicos Cuando el psicoanálisis Olvidó la teoría Investigó la clínica Decían Que la etapa Fálica Era la etapa Más cercana Al símbolo Por lo tanto Las enfermedades Que se producían En la etapa Fálica Eran la fobia La histeria Y la neurosis Y la angustia Que eran consideradas Enfermedades Más leves Por estar cerca Del proceso simbólico Por estar más cerca De la palabra O directamente Por estar más cerca De la constitución De la sexualidad Normal Muy bien Abuelo ¿Por qué estás delante Del ordenador Con los ojos cerrados? Es que Windows Me ha dicho Que cierre las pestañas Hola Soy paraguayo Y quiero pedirle La mano de su hija Para casarme con ella ¿Para qué? Paraguayo Son dos vascos Buscando setas En el bosque Y grita uno ¡José Chu! ¡José Chu! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hay un Rolex! A ver Pachi Si venimos a setas Zetas Si venimos a por roles ¡Roles! Muy bueno ¿Entendiste? Buenas tardes ¡Mira! 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 Ahora estoy Estoy excitado Loco de contento Que crucé a decir cosas Y nació un poema Después me sacudí Las últimas cenizas de la muerte Después me sacudí Las últimas cenizas de la muerte Y algo me estremeció Y algo me estremeció No fue una luz de fuego Ni el dolor de la guerra Ni del futuro Las artes y las ciencias luminosas No vi No vi Cuando miré La lejanía La caída Del mundo Ni bombas Atónitas Ni láser asesinos Ni venenos No vi Al hombre en soledad Enterrado En sí mismo Ni a la mujer crucificada Queriendo ser nuevas religiones No vi familias encadenadas O muertas O estados corrompidos No vi niños raquíticos Ni jóvenes drogados O perdidos Ni me vi A mí mismo Viejo con barba blanca Escribiendo Ni me vi A mí mismo Viejo con barba blanca Escribiendo Lo que vi Fue sencillamente La lejanía Y eso me estremeció Lo que vi Fue sencillamente La lejanía Y eso me estremeció ¿Tienes una cejilla? Esto es un hombre Que entra en un bar De pinchos Y dice ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué ridícula! ¡Qué ridícula! ¿Cuál es? Dice El 50% del aguacate es agua ¡Ole, ole y ole! Dicen por aquí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias, Elena! ¡Gracias, Tepa! ¿Es él? ¿Es él? ¿Cómo? ¡Manolo! Vita al jefe de sección ¿Acaso no sabe que está prohibido beber en el trabajo? Tranquilo, Pepe Que no estoy trabajando Tranquilo, Pepe, que no estoy trabajando Tranquilo, Pepe Canción desesperada, y festejo el año nuevo, como a mí se me cantó. Pondré sobre la mesa en lugar de comida, amables sugerencias para no engordar. Ni alcohol es ni una gota, tal vez para brindar, y la María será nuestro único veneno. Y la María será nuestro único veneno. Soy el castiferí, canción desesperada, y festejo el año nuevo, como a mí se me cantó. Desde que fumo María ya no padezco de artritis, ni de largas digestiones, ni de angustia cuando sueño. Soy como un enamorado, que le convence a una flor, pidiéndole milagros en el campo del amor. Viviéndole milagros en el campo del amor. Soy casi feliz, canción desesperada, y festejo el año nuevo, como a mí se me cantó. Ella no dice nada, pero me mira diciendo, si alguien convoca la presencia del amor. Es el amor y no yo dice la pequeña flor, el que sostiene y dirige los milagros del amor. El que sostiene y dirige los milagros del amor. Soy casi feliz, canción desesperada, y festejo el año nuevo, como a mí se me cantó. Y porque yo estoy contigo, si tú nada me darás, en verdad nada daré, pero algo limpiaré. Destapa de tus oídos y en tus ojos pondré luz. Y el milagro de tu piel es tarea de tu amante. Soy casi feliz, canción desesperada, y festejo el año nuevo, como a mí se me cantó. Soy casi feliz, canción desesperada, y festejo el año nuevo, como a mí se me cantó. Soy casi feliz. Soy casi feliz. ¡Gracias! ¡Navidad Grupo Cero! ¡Navidad Grupo Cero! ¡Navidad Grupo Cero! Para la semana, seguimos con nuestra... Toda la información está en la agenda del Grupo Cero, la página www.grupocero.org. Sí. Ahí hay un apartado que se llama Agenda, y están todas, todas, todas las cosas. ¡Hola, Conchita! ¡No con Tarzán! Elena, una para ti. ¿Qué le dice una espagueti a otro? El cuerpo me pide salsa. A las tres de la madrugada, un hombre llama a su médico por teléfono. ¡Ay, doctor! ¡No puedo dormir! ¿Padezco insomnio? ¿Y qué se ha propuesto usted, propagar la epidemia? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lenta, calenta! ¡Aven! Amame la violencia de las amantes griegas que suelen perfumadas esperar a sus hombres en pequeñas alcobas de tierra en las colinas porque tengo en el alma profunda una tristeza amame la violencia de las amantes de los sacerdotes fenicios que solían navegar junto a sus cielos en alocados mares de variados colores porque tengo en la mirada serena una tristeza amame con la violencia amame con la esperanza amame con la violencia amame con la furia amame con la furia de los famosos tigres de Belcala que suelen silenciosos esperar a sus presas en sospechosas guaridas en medio de la selva, porque tengo en la boca sedienta una tristeza. Amame con la violencia, amame con la esperanza, amame con la violencia, amame con la furia. Amame con la violencia, amame con la violencia. Amame. Un chiste de Pablo Neruda, un poema de Pablo Neruda, dedicado a Nancy, a nuestros amigos de Chile. Oda a la solidaridad. ¿Y allí qué hicieron? ¿Sabes? ¿Estás de acuerdo? ¿Quién es? Algo pasa y es tu culpa. Pero tú lo sabrás. Ahora yo te advierto. No puedes dejar así las cosas. ¿Dónde tienes el corazón? Tú tienes boca. Me estás mirando de manera extraña. Parece que de repente sabes que te falta una mano. Los dos ojos, la lengua o la esperanza. Pero es posible, Pedro, o Juan, o Diego, que perdieras algo tan necesario sin que te dieras cuenta. Caminabas dormido. ¿Qué comías? ¿No miraste los ojos de la gente? ¿No entraste a un tren, a una barraca, a una cocina? ¿No notaste la luz enmascarada? ¿No has visto que las manos del que va y viene no son solo sus manos? Es alguien y algo que te buscaba. A ti. No mires a otro lado. Porque no llamo a tu vecino. A ti te estoy hablando. Los ojos me dijeron. ¡Búscalo! Estamos solos. Las hojas recién nacidas de la primavera preguntaron. ¿Qué hace, Pedro? No lo supe. No pude contestar. Y luego el pan de cada día y el cielo con estrellas. Todo pregunta dónde vive Juan. Y si Diego se ha perdido. Y ellos, ellos, allí solos, cada día solos, entre silencio, muro, mientras que tú, que yo, fumamos humo. Círculos, arabescos, anillos de humo, anillos de humo y humo son las vidas. No te escapes. No es cierto. Ahora me ayudarás. Un dedo. Una palabra. Un signo tuyo. Cuando dedos, signos, palabras caminen y trabajan algo, Aparecerá en el aire inmóvil un solidario sonido en la una estrella. En la terrible paz, entonces dormirás tranquilo. Vivirás tranquilo. Serás parte del sonido que acude de la luz que rompió la soledad. ¿Qué son 50 físicos y 500 químicos juntos? 50 y 500. 50 físicos y 50 químicos juntos. 50 físico-químicos. No, 550. Científicos. 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 Vamos. Vamos. Un, dos, tres. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, humana cosa que cada tanto aflorar. Y grita enloqueció de llegar a libertad. Y ya danza y toca, y en todo lo que toca, de río y fuego, danza en ese compás. Que bienes, te desbordar, te atras, te hace volar. Que ningún amor podrá, con esa piel desatada. Ahora que solo interesa ser tu amante y tu patrón. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. Controlar el sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. 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 Gracias.